Una vez más se nos ha echado las navidades encima. Después de tantos días de lluvia, esperemos que venga ahora un poco la calma. Que tengáis la oportunidad de celebrarla como se merecen, rodeados de amigos, rodeados de familiares, de gente que os quiere, de gente a la que queréis. Y espero que el año que viene sea espectacular para todos. Quería desearos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y además, recomendaros que hagáis un poquito de deporte estas fechas, para compensar un poco los excesos navideños. Un abrazo y feliz navidad. Otro año más que estamos aquí, ya que Dios nos ha dado salud para poder estar. Y para que podamos felicitaros en estas gran navidades que hay, en nombre de mi hija Carmen, Pepe, Carlos, Javier, mi señora, y en nombre de toda la plantilla nuestra que tenemos, que tenemos ya más de 60 empleados, os deseamos una feliz navidad a todos, que lo paséis muy bien, que tengáis un año lleno de paz, de felicidad, y que el año que viene, si Dios quiere, que sea un poquito mejor que este. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindáis para desearos una feliz fiesta, un feliz año nuevo, y que disfrutéis con la familia y con los amigos de estos días tan importantes que tenemos que compartir entre todos, y desearos lo mejor para este 2017. Quiero desear a todo el pueblo de San Pedro y Marbella una feliz navidad, y que se animen a probar la crima. ¿Y qué digo? Navidad, navidad, dulce navidad, banderetas y tambores, todos al portal. ¡Hey! ¡Salud y alegría para todo el mundo! ¡Gracias! 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 19.152 La suerte ha sonreído a San Pedro Alcántara, aunque sea un poquito, un billete de uno de los quintos premios, que se ha vendido aquí, en la papelería La Villa. Estamos con Paco Núñez. Paco, se ha vendido por máquina, ¿no? Terminal, sí, exacto. Porque la única forma que tenemos, al ser receptor mixto, la única forma que tenemos para venderlo es por el terminal, al no tener el décimo físico, que es solamente exclusivo de las administraciones. Solo un décimo, ¿no? Eso es la pena. Que se mueva por ahora, solo un décimo, y creo que sí, que es un décimo solo lo que ha sido. La suerte del afortunado que lo haya comprado. No se sabe quién, ¿no? No se sabe, por ahora no se sabe quién. Y vosotros ya tenéis experiencia en esto de dar premios, ¿no? Sí, el año pasado no dimos nada. Realmente el año pasado es que por aquí, por la zona de Málaga, tocó muy poco. El anterior sí, dimos un segundo premio. Y el anterior, dimos un cuarto. Y bueno, ¿cuánto? Porque me decías que vosotros, para haber dado todos esos premios, no sois de los que más vendéis en San Pedro. Más vendemos, no realmente. Y este año hemos notado que parece ser, por lo menos nosotros lo sentimos así, que las ventas han sido inferiores al año pasado. Sí. Y ahí en que se pase por aquí las gracias. Fiamos que sí, que se pase por lo menos para decirlo y darle la enhorabuena. Claro que sí. Para que haya sido una persona que lo haya necesitado. Que lo necesite, sí. Esperemos que sí, que sea así. ¿Este número, por ejemplo, se puede repartir en participaciones o algo así o no? No, habitualmente lo sacas por el terminal, ya depende de si la persona que lo compre, ya luego él quiere hacer participaciones para amigos y familiares y eso. Pero habitualmente no. Y también lo que estábamos hablando, que con la que ha caído aquí hace dos semanas, ha tocado en Estepona, ha tocado en Sabinilla, ha tocado en Marbella, pero en zonas donde la lluvia, hace dos semanas, pues ha sido fuerte. Lo estábamos comentando, que es curioso, que donde más ha caído, pues ha sido repartido. Aunque es poco lo que se ha repartido, pero por lo menos, mira, es bueno, siempre es bueno. ¿Cuántos años lleváis vosotros vendiendo lotería? Aquí llevamos cuatro años, como papelería de la Villa. Anteriormente fue un estanco, que lo llevaban mis padres, trabajaba yo con ellos también. Pero claro, en aquellos momentos no había, la lotería no estaba por el terminal, se vendían primitivas, etcétera. Pero no había lotería. Hemos notado que se acerca la gente a preguntar, si se ha vendido, si no. Claro, la gente por curiosidad, han escuchado a San Pedro de Alcántara y la gente por curiosidad pregunta. Aparte que ya lo hemos compartido por Facebook, entonces los amigos ya se han enterado, la mayoría. Y vosotros contentos, ¿no? Muy contentos. Esperamos a ver si para el niño podemos dar algo mejor. Todavía queda algo, ¿no? Todavía queda algo por salir, sí, pero bueno, a ver. Estamos aquí mirando que cuando sale el gordo, en los segundos premios y que está íntegro, pues dice uno y cae. Lo que es preferible es que se reparta más. Pero al final, mira, hemos visto que el gordo ha caído íntegro en un solo sitio y bueno, pero bueno, los que le haya tocado, pues estarán bastante contentos. 19.152, ¿no? que por si alguien no se ha enterado... 19.152, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Aprovechemos esta fecha para seguir educando en igualdad. Empieza un nuevo año donde seguiremos trabajando por el empoderamiento de las mujeres. Os deseo a todos y a todas, otra vez, felices fiestas. Hola, ¿qué tal? Soy Paco, la mitad de cuidarnos DJs. En nombre de Yolanda y mío, queremos desearos unas felices fiestas, muchas fiestas, muchísimas fiestas, sobre todo, y si es con DJ, pues mucho mejor. Y para 2017, mucha salud, salud auditiva, que os traigan muy buena música y que el 2017 sea un año cargado de buena música, de la buena. Salud y buen año para todos. Salud y buen año para todos. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da Popular Televisión para felicitarle la Navidad a todos los componentes de la familia del Club Balonceto de San Pedro y a todos los deportistas de San Pedro y de la zona en general y desearle un feliz año nuevo para el deporte y en todo en general. Saludos a todos los amigos de San Pedro de Alcántara y de todos los alrededores, Marbella, etc. Son fechas en las que cada uno tenemos más fácil el sacar de nosotros mismos lo mejor que hay. Ojalá que sepamos compartirlo, ser cada día un poco mejores personas y que este mensaje de paz de la Navidad que para creyentes y no creyentes tiene un significado de ese género nos ayude en la convivencia, a convivir como hermanos, a ayudarnos, a buscar el bien de todos, el bien común, a buscar la justicia y la paz que acampen en nuestra tierra. Un saludo, feliz Navidad a todos y feliz año 2017. ¡Gracias! 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 María, leche, huevos y miel, voy a hacer un gran pastel, Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un troquito le daré. Tanto contento, chiquito, tropezón, hay un pastel tremendo, pobre pastelito de mi corazón, ¿cuándo está? ¿Qué más da? ¿Todavía hay dos? ¡Dos pastelitos llevaré! ¡Dos pastelitos llevaré! ¡Dos pastelitos llevaré! ¡Gracias! 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 Tienda, todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdona señora, se le ha caído su tarjeta. ¡Muchas gracias, cariño! Gracias. Tú pones los problemas, nosotros la solución. El pan es un alimento imprescindible en nuestras vidas. Panadería Troyano lleva a su mesa un pan único elaborado con el saber hacer de más de 70 años de oficio. Con los mejores ingredientes y aunando tradición e innovación para conseguir el mejor sabor. En nuestro obrador también realizamos una gran variedad en repostería y pastelería artesanas y los mejores helados 100% caseros. Distribuimos nuestros panes a los restaurantes más importantes de la Costa del Sol. Venga a visitarnos en alguno de nuestros establecimientos de referencia en San Pedro, Marbella y Estepona. Panadería Troyano, el pan de toda la vida. El mejor ambiente del deporte de la raqueta lo tenemos en el Club de Nueva Alcántara para disfrutar al máximo de nuestro deporte favorito en todas sus instalaciones. Desde 1999 siendo el club de pádel y tenis de referencia en la Costa del Sol. Ven a jugar o contemplar los mejores torneos de diferentes niveles. Además aprenden nuestras escuelas de pádel y tenis para todas las edades. Y si lo que quieres es ponerte en forma tenemos nuestro gimnasio con actividades como yoga, tonificación o zumba entre otros. Y no olvides nuestro restaurante y cafetería y también nuestra tienda. Te esperamos en el Club de Pádel y Tenis Nueva Alcántara. Los mejores muebles y conjuntos de temporada. ¿Dónde? En Fernando Moreno. Venga a visitar nuestra exposición y déjese asesorar por nuestro equipo de profesionales. Interiores, baños, cocinas... En Fernando Moreno encontrará lo que busca, lo mejor en calidad y diseño. Estamos en carretera de Ronda detrás de la gasolinera BP. Un año más, el equipo de Fernando Moreno les desea que la Navidad les traiga mucha felicidad. El Año Nuevo, prosperidad y que para siempre perdure nuestro interés en hacerle más confortable su vida. ¡Feliz Navidad! Los hombres y mujeres de la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara, queremos desearle a todo nuestro pueblo una feliz Navidad y un próspero 2017. A todos los sanpedreños, feliz Navidad, que este año tengáis lo mejor y el próximo mucho más y que hagáis mucho por nuestro pueblo. Estamos ya en vísperas de la Navidad y el próspero Año Nuevo. Yo, Antonio Naranjo, de verdad, a todos los sanpedreños, más a los aficionados al fútbol, porque es la parte que me conlleva, que sean muy felices, que pasen una feliz Navidad, que el año 2017 sea muy bueno. Y yo, para mí también, lo único que pido, salud. Muchas gracias. Os deseo felices fiestas y que paséis estos días con los seres críos, que sean días de asueto, días de encuentro y días de felicidad. Y que el año 2017 nos traiga toda la prosperidad a toda la gente de Marbella y San Pedro. Queridos vecinos, como Teniente Alcalde de San Pedro de Alcántara, me dirige a vosotros para saludaros y desearos que en estas Navidades podamos vivir uno de esos periodos más emotivos del año. Durante dos semanas, desde nuestra tenencia de Alcaldía y junto a la delegación de fiestas, hemos organizado una amplia programación para acercaros distintas propuestas de ocio y entretenimiento y rescatar nuestras tradiciones. En estos días, la Navidad consigue sacar de nosotros dos virtudes, la alegría y la solidaridad. Dos actitudes que destacan a vosotros, los ciudadanos, quienes con vuestro gusto por la vida y vuestro esfuerzo por comprender a los demás, hacéis de San Pedro de Alcántara un pueblo donde vale la pena vivir, abierto y comprometido. También me atrevo a deciros, a desearos o a pediros un consumo responsable y que tengáis en cuenta en vuestras prioridades hacer vuestras compras en los comercios de nuestro pueblo. Para finalizar, os deseo que en 2017 se cumplan todos vuestros deseos. Pero en esta ocasión también os animo a que, entre todos, transformemos el próximo año en una fecha imborrable para la historia de San Pedro de Alcántara y de Madrid. Bueno, pues seguimos en nuestro programa desde aquí, desde Ambrosía Bistro Bar y como pueden ver estamos muy bien acompañados. Bueno, Miguel. Muy buenas. Salva. Miguel, cuéntanos. Bueno, pues nada, teníamos un compromiso, un sueño, una ilusión, ¿no? Este año con el tema de la lotería queríamos hacer algo con nuestros amigos de Aspandén, ¿no? Claro. Y bueno, fue un poco tarde precipitado y digo, pues vamos a intentar vender lotería de Navidad y los tres eurillos esos de comisión, pues vamos a volcarlos a la asociación de aquí de San Pedro de Alcántara, Aspandén. Y nos propusimos, me propuse de vender doscientos décimos y hemos vendido doscientos veinte. Vaya. Quiere decir que se traduce, ¿eh? Hemos, el donativo destinado a Aspandén a través de Ambrosía, de todos los amigos, que cada uno con el decimito han sido tres euritos, pues seiscientos sesenta euritos, que voy a ver si están por aquí. Quinientos, cincuenta, seiscientos, veinte, cuarenta, sesenta, que todo el equipo de Ambrosía, con todos vosotros que venís a vernos, es un gran placer de darlos a través de vosotros. Un aplauso, ¿no? Que lo vean, ¿eh? Salva, ¿eh? Maravilla. No, no, para ellos. De verdad que me siento, nos sentimos que nos ha tocado la lotería ya por adelantado. De verdad que sí, a vosotros, ¿eh? Y muchísimas gracias por lo que estáis aquí. A vosotros, salva siempre, coño. Gracias a todos, ¿eh? A vosotros, a todos. Gracias, Iñaki. De verdad que emociona. Hay que dar las gracias a todo el mundo que ha venido aquí a Ambrosía. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y Miguel, queda mucha Navidad todavía por delante. Bueno, mucha, ¿no? Muchísima, ¿eh? Tenemos el día treinta y uno, la Nochevieja, que hay que invitar. Vamos a hacerlo, vamos a contarle un poco cómo vamos a hacerlo primero en español. Y no sé si Palmo puede venir también, que entre ya también. Sí, Palmo es nuestro socio, ¿eh? De Ambrosía. Hi, Palmo, how are you? Nice to meet you, ¿no? Pues Miguel, si te parece, primero. Quería presentároslo, ¿no? ¿Qué tal, Palmo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero en español y después un poquito en inglés. Venga. Porque aquí viene gente internacional, de todo. Esto es un sitio muy abierto, muy cosmopolita, ¿no? Para todo el mundo, exactamente. Pues lo hacemos primero en español y después en inglés, si te parece. Claro que sí, bueno. Invitar a la gente a que venga, ¿no? Por supuesto. Bueno, estamos previos, ¿no? Al fin de año, que vamos a tener de cara a Navidad por la noche cerramos. El día de Nochebuena lo tenemos abierto por la mañana, Nochebuena por la noche cerramos y el 25 para estar un poquito más con la familia, el día 26 abrimos que es lunes, lo cambiamos por esto y el 31 tenemos una noche de gala de cinco estrellas y os queremos sentir como si estuvierais en el Palace Hotel, ¿no? Muy bien. Vamos a acomodar todo el local. Con un menú, cinco estrellas, exactamente, ¿eh? Muy, muy bien. Un menú fantástico, con todo tipo de arregado, con todo tipo de buenos vinos, champán francés, durante toda la comida si queréis, con vieiras, langostinos de Sanlúcar, jamón de pata negra, ternera. Hemos visto a la villa que está ahí ya trabajando, currando, para… Exactamente, ¿no? Y con música en vivo, después también con fiesta hasta que el cuerpo aguante, ¿no? No tenemos prisa por irnos esa noche, al contrario, de compartir con todos vosotros, ¿no? Para el público internacional ahora lo hacemos. Exactamente. Vamos a decir, para nuestros queridos clientes, ingleses, de todas partes del mundo, ¿no? Vamos a compartir entre todos nosotros aquí, ¿no? y experimentar la magia de Ambrosia, en San Pedro Boulevard, básicamente. Exactamente. Para el New Jersey, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos un menú de cinco estrellas de New Jersey, con música live, con sorpresas. Todos los locales. Como si estuvieras en un hotel rico, o un hotel de Palacio, aquí, con colores, balones, con música, y después, con danza, cantando, lo que sea, ¿no? Podría ser una manera perfecta para comenzar el año nuevo, ¿no? Exactamente. Para comenzar el año nuevo con mucha energía y sucesivamente, ¿no? Exactamente. Y eso es, ¿no, Palmo? Fantástico, sí. Lo esperamos a todos. Por favor, vamos a ir. Nos gustaría que Palmo felicitará el año y las navidades a los clientes. Por favor, por favor, por favor, decir un Feliz Navidad a todos por ti, Palmo. Sí, por supuesto. Espero a todos un Feliz Navidad y un Feliz Navidad. Por favor, vamos a ir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, nosotros continuamos con nuestro programa y ya saben, el día 31, la mejor manera de despedir el año y también de empezarlo es aquí en Ambrosía. Nosotros seguimos con nuestro programa. Miguel, Palmo, muchas gracias. A ti, ñaqui. A vosotros. Bueno, la verdad es que nos despedimos con este bonito gesto que ha tenido Ambrosía Vistrobar de donar lo que es la propina de los billetes de Navidad para la Asociación Aspandem. Y bueno, Sole, ya solo queda recordar que La Oca Loca está con nosotros apoyándonos cada semana. Para un regalo, por ejemplo, de Navidad. Pues mira, bisutería, collares, pendientes, un poquito de todo, van a encontrar en La Oca Loca Calle Marqués del Duero número 86 o, por ejemplo, algún look festivo para fin de año que está ahí ya a las puertas, así que pásense por la Calle Marqués del Duero La Oca Loca. Y nada, solo pues felicitar las fiestas ya a todo el mundo, a todos los sanpedreños, a todos los que vienen de fuera aquí a San Pedro. Muy felices fiestas. Hay que preparar la cena y eso, ¿no? Vamos justitos. Bueno, pues nada, que pasen una muy feliz Navidad. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.